Son integrantes del Circo Imperial de China, así que bueno, trabajando mucho, ya terminaron con el armado del escenario, ahora están en el proceso de armado de pulso y sonido. Realmente para nosotros es un honor ser las responsables de traer este gran espectáculo a la corriente. Y bueno, les agradecemos a ustedes por la presencia nuevamente, y bueno, les cuento un poquito qué consiste el espectáculo, van a haber 32 artistas en escena. Comienzan aquí la gira del Latin American Tour, en el marco de esta gira, este año van a representar a Ella Durmiente con 32 artistas en escena. Es una delegación importante, están llegando de China, así que realmente para nosotros es un honor. Y bueno, los invitamos a todas, a toda la familia, a la gente, que asiste este fin de semana, podemos festejar con los niños, porque hay una población especial, para ellos en su día, un jugador adulto que compre su entrada, puede ingresar con un niño gratis menor de 12 años. Así que para nosotros es un honor que esta promoción, gracias al esfuerzo de nuestros auspiciantes, podemos realizar. Así que bueno, nos esperamos. Desde el viernes 16 al 1 de 19 de agosto, dos funciones diarias, 18 y 21 horas, aquí en el Club de Regatas de Corrientes. Así que bueno, gracias nuevamente. ¿Cuántos ventas entradas? A partir de miércoles estamos acá en el Club de Corrido de 8 y media o 9 de la mañana hasta 20, 30 de la noche. Y estamos hasta la última función, que es el número de 21 horas, así que bueno, a todos, la gente que quiera acercarse, o lo pueden también, en una sucursal de Cetro Hogar, en Cetro Hogar, Corrientes, Asistencia, Roque San Espeña, Chaco, o en tuentrada.com. Pueden ingresar, ver el mapa y acercarse acá al Club. La gente que está en el interior lo puede comprar por internet y acercarse hasta dos horas antes de un espectáculo y lo puede retirar el club. Jessica, disculpad la promoción del adulto con el niño gratis. ¿Es válido todos los días o el día del niño nada más domingo? Para todas las funciones. Para todas las funciones, en los bosques te pueden presentar el DNI menor de 12 años, comprando el adulto, el papá o la mamá puede ingresar el menor gratis. Es una promoción especial gracias a los oficiantes nuestros que realmente estamos muy agradecidos por este gran esfuerzo. Gracias. ¿Cuánto tiempo dura el show? Una hora 45 aproximadamente, hay un intervalo de 15 minutos. Una hora 45, dos horas máximo. Si no, tenemos dos funciones, así que es importante el tema del tiempo. Así que bueno, hoy hay un ensayo general, hoy y mañana, todo el día van a estar ensayando aquí, así que vamos a prever el tema de que tenemos que sacar la gente de una función para la otra, que es a las 21 horas, así que me dijeron que una hora por aquí sirve como máximo. ¿Las modalidades de pago? Sí que pueden hacer con tarjetas, Visa, Merit, Express, Cabal y Master. Así que bueno, pueden hacerlo en Pagos, aquí también en el club. Así que bueno, también las camillas también están acercándose, interesados en la promoción del Día del Niño y con el tema del show, que hay más con tarjetas, así que hay acceso para poder. Gracias. Gracias.